El apagón continental se extendió en el planeta entero. Las noches estaban sumergidas en total oscuridad. Pero ese no era el fin, ya que una horrible pandemia llegaría dos años después. El filovirus atacaba el hígado, el vaso y los intestinos, haciendo que se llenen de sangre hasta que el abdomen estalla. La tercera figura representa la catástrofe ambiental, ya que las inundaciones, hambruna, olas de calor, todo empeoraba poco a poco, pero nadie hizo nada hasta que todo colapsó. No había comida, los animales empezaron a morir, la agricultura fue estropeada y en menos de 40 años, 7 mil billones de personas murieron. En casi toda la población mundial. Todo esto lo supo Flynn. Solo no ha sucedido todavía. Capítulo 1 Flynn y su familia vivían en este lugar tranquilo, sin saber el terrible destino que les espera. Ella cuida a su madre, quien está gravemente enferma, y su medicamento es demasiado caro. Pero un día se da cuenta que falta una de sus pastillas, así que se dirige a buscar a su hermano, ya que quizá él la robó. Así que decide reclamarle, y lo encuentra en un juego de realidad virtual. Él le dice que si sigue jugando, pronto ganará mucho dinero, ya que esta noche tiene un evento importante, pero quiere ir al baño, así que le pide a su hermana que lo reemplace en la misión. Ella no quiere hacerlo, pero luego acepta, ya que solo por pasar de nivel, un millonario le pagaría mil dólares. Con el avatar de su hermano, dirige a dos de sus compañeros a un nuevo plan, así que abre la puerta trasera en lugar de atacar por el frente. Luego causa una distracción y rápidamente sale acabando con el enemigo uno a uno, consiguiendo así el mapa y subir de nivel. En un instante, Flynn ganó mil dólares. Ella es más hábil que su hermano. Más tarde va al pueblo a retirar el dinero, y su amigo de la escuela, que ahora es sheriff, le dice que en estos tiempos el dinero en efectivo solo se usa para cosas nada legales. Y agrega que tenga cuidado. Cuando llega a su trabajo, sus compañeros le cuentan que fabricaron algo increíble para su hermano. Ella pregunta cuánto gastó en este producto, pero ellos responden que nada. Gente rica de una compañía colombiana tenía todo listo y pagó este aparato, para que sea probado por Burton. También se dieron cuenta que los componentes no están patentados. Al llegar a casa le entrega el paquete, y él se sorprende ya que es la primera vez que ve un control sin pantalla. Parece algo futurista. Entonces le cuenta a su hermana que le ofrecieron mucho dinero por probar este dispositivo. Todo esto porque es uno de los pocos que llegaron al nivel 100 del juego, y esto casi nadie lo ha logrado. Bueno, en realidad reconoce que gracias a Flynn ha llegado al nivel 107. Sin embargo, ella no quiere volver a jugar, pero su hermano le insiste y le dice que les pagarán mucho dinero, tanto que podría pagar fácilmente los medicamentos de su madre, y vivir tranquilamente por unos meses. Flynn acepta, y mientras se prepara, su hermano le dice que ahora le pagarán por el tiempo jugado, y no solamente por el nivel superado, pero debe actuar como si él lo hiciera. Se pone el dispositivo y ahora debe contar del 10 al 0. Ella lo hace, y al abrir los ojos, aparece en una motocicleta a gran velocidad en una ciudad muy extraña, con esculturas inmensas por todas partes. Entonces oye una voz en su mente, quien le advierte que en esa simulación, podrá sentirlo todo, obviamente incluye el dolor. Ella se sorprende, ya que todo se ve y se siente absolutamente real. Ella recibe su primera misión, y la voz le dice que debe ir a una fiesta de una empresa llamada RI, la cual puede significar muchas cosas. Al entrar no ve a nadie y aprovecha en probar su agilidad, hasta que varios robots le dan la bienvenida, y la voz le dice que debe conquistar a esa chica, y hacer que lo lleve a su casa. Flynn rápidamente inicia, y ambas se llevan muy bien, hasta que lo logra, y Mariel la esperará en su auto. La voz le advierte que si intenta hacerle daño, esos robots están programados para matarlo, así que debe tener cuidado. Entonces ambas se ponen cariñosas, hasta que esa voz le dice que tiene una ampolla de vidrio en su bolsillo, y que debe usarla en ella. Sin embargo, es detectada en un instante, y el robot la defiende mientras maneja, empezando a golpearla una y otra vez. Ella trata de defenderse, pero el robot saca un arma, el cual logra esquivar, hasta que espera el momento exacto y frena. La voz le dice estar muy sorprendida de la habilidad de Flynn, quien luego es guiada hasta un callejón donde encuentra a la mujer que le daba órdenes. Entonces le pregunta, ¿Si solo te quedara una década de vida, te motivaría a despertar y cambiar tu destino? Flynn no entiende nada, y la mujer le dice que se verán mañana. Ella despierta sorprendida de todas las sensaciones reales que ese dispositivo transmite. Es como otra vida, piensa que esa experiencia es definitivamente de otro mundo. Luego su hermano le da una buena noticia, ya que le ofrecieron aumentar el pago, y la quieren de vuelta mañana. Flynn acepta, pero al ponerse de pie se siente mareada, y se pregunta si esa cosa es segura. Pero su hermano en realidad no lo sabe. Contenta, se dirige a comprar los medicamentos para su madre de un mercado de dudosa procedencia, ya que es la única manera de adquirirlo. Pero ellos le dicen que el precio ha aumentado, y no quieren dárselo. Entonces un viejo amigo se acerca a algo ebrio, y les dice que se lo entreguen, o él acabará con todos ellos. Y a pesar de tener solamente un brazo, tiene varias habilidades, y dice que no tienen nada que perder. Así que ellos se lo entregan, y se van. Flynn le agradece a su amigo haberla ayudado. Los hombres son regañados por su jefe, quien les dice que si demuestran miedo, lo hacen ver débil a él. Así que les da una lección, y le estrella el rostro contra un vaso de vidrio, diciendo que jamás deben tener miedo a nadie. Al llegar a casa, Flynn nota que su hermano aún sufre por esos implantes experimentales que le hicieron en el ejército, y necesita más medicamentos, el mismo que usa su madre. El dinero realmente es un problema. Al día siguiente se da cuenta que su hermano no le robaba los medicamentos a su madre, sino que él, inclusive le daba los suyos, diciendo que ya no los necesita tanto, lo cual era falso. En ese momento le dice que es hora de entrar, y cuando Flynn despierta, nota que esta vez no puede moverse. La mujer se presenta como Alita, y esta vez su misión es soportar una enucleación sin anestesia. Le dice que quizá no sepa qué es eso, pero ya lo verá. Este procedimiento consistía en ponerle el ojo de otra persona, el cual le pertenecía a Mariel. El proceso es doloroso, pero Flynn logra soportarlo, al grado que Alita la felicita. Al despertar, Alita le dice que su siguiente misión es abrir dos puertas a 200 metros bajo tierra. En una de ellas debe poner su ojo nuevo, y en el otro, el que ya tenía, así que lo hace. Sin embargo, esta última hace que sienta un gran dolor, pero logra soportarlo. Este momento será crucial para la vida de Flynn más adelante. Lamentablemente son detectados y un personal de seguridad llega, alguien muy fuerte. Flynn trata de detenerlo, pero rápidamente es reducida. El hombre identifica a Alita y le dice que confiese todo o acabará con ella con su juguete nuevo. Un arma que golpea directamente los órganos internos. Ella no quiere hablar y el hombre amenaza en destruir su hígado. Y así lo hace. Flynn trata de liberarse y cuando lo logra se da cuenta que en realidad su cuerpo era un hígado. Y mientras lo ataca, Alita aprovecha en escapar, pero Flynn no se salva ya que recibe un impacto directo. Ella sale del juego mareada y vomitando. Agrega que jamás volverá a entrar. Y al día siguiente los síntomas continúan y ella no puede ir a trabajar. Así que su mejor amiga la visita y ella le cuenta todo sobre esa simulación. Que es absolutamente real. Pareciera que entra a otro mundo, pero algo la asustó, ya que descubrió que su cuerpo no era humano. Más tarde, Flynn recibe una llamada de un desconocido. Él le dice... Señorita Fisher, sabemos que es usted y está en grave peligro. Debe volver a la simulación para recibir instrucciones de inmediato. Flynn se asusta mucho y corta la llamada, pero al cerrar la oficina todos los equipos se vuelven a encender. Y en ellos aparece el mismo mensaje. Conéctese a la simulación nuevamente. Su vida está en riesgo. Hay una recompensa por usted y su familia en la Dark Web. Flynn aterrada vuelve a casa. Un grupo de hombres muy sospechosos llegan al pueblo. Así que un policía decide seguirlos. Pero en el camino de la nada desaparece. El policía decide bajar, ya que no comprende qué es lo que pasó. Pero alguien lo sorprende y le dice que se ponga en medio de la pista. Y entonces, algo lo arrolla. Ellos tenían autos con tecnología de camuflaje muy avanzada. Burton se encuentra charlando con sus amigos, quienes también fueron militares como él. Y Flynn, al llegar, les cuenta todo lo que pasó. Sin embargo, ellos se burlan, diciendo que es imposible que algo así pase por un juego. Pero luego piensan que no pierden nada en ser precavidos. Segundos después, Burton le dice a su hermana que esconda a su madre en el sótano. Ya que efectivamente un grupo de hombres se acerca a ellos. La amenaza era real. Cherise es la directora del Instituto de Investigación. Ella está furiosa ya que alguien robó información fundamental de sus investigaciones sobre las periferias. Su asistente le dice que ya puso el aviso en la Dark Web. Y un grupo especializado de ex militares pronto la eliminará a ella y a toda su familia. 9 millones de dólares convencen a cualquiera. La madre de Flynn no despierta ya que sus medicamentos son demasiado fuertes. Mientras Burton dice que hará lo que sea por proteger a su hermana y madre. Además, esos hombres no saben con quiénes se están metiendo. Luego, activan su enlace háptico. Un experimento que les fue implantado cuando estaban en el ejército. Y después de apagar las luces, comprueban la ubicación del enemigo. Entonces, inicia el enfrentamiento. Burton y su equipo pueden coordinar todos sus movimientos en conjunto. Ellos operan como si fueran un mismo cerebro y fácilmente logran ganar. Sin embargo, no se dieron cuenta que uno de ellos logró entrar a la casa y está muy cerca de Flynn. Ella enciende su robot para distraerlo y logra derribarlo. Pero este hombre se levanta y justo a tiempo, su hermano la salva. Ellos se dan cuenta que hackearon sus drones y faltan más enemigos por eliminar. Pero no encuentran su ubicación. Y cuando estaban a punto de perder, Connor aparece. Aquel hombre con un solo brazo pero de gran habilidad lo salva. Will recibe una llamada de su jefe y le dice que Flynn no hizo caso a sus advertencias. Ya que un equipo trató de cobrar la recompensa y por poco la eliminan. Sin embargo, ya no hay tiempo. Debe encontrar a Alita cuanto antes. Y solo esa Flynn puede saber en dónde está. Así que sus técnicos le hicieron una periferia. Un cuerpo como el de ella. Él debe hacer que se conecte cuanto antes. Preocupados por no saber quiénes eran los que querían eliminarlos. Flynn decide entrar nuevamente a la simulación. Y cuando lo hace, aparece en un cuerpo como el suyo. Will rápidamente le dice que ella debe ayudarlo a encontrar a Alita West. Sin embargo, Flynn está furiosa y exige que primero le diga quiénes la quieren matar. Entonces Will le aclara todo. Le dice que este mundo no es una simulación. Y el cuerpo que tiene es una periferia. Controlada de forma telepresente. Además, están a 70 años de su futuro. Flynn no cree en esas patrañas. Ya que el viaje en el tiempo es imposible. Pero Will agrega que este no es un viaje en el tiempo. A esto se le llama tunelización cuántica. Pero al verla incrédula le muestra una evidencia más. Le dice que su madre tiene un tumor cerebral. Y morirá en 4 semanas. Flynn responde que es mentira. Ya que el doctor le dijo que se está recuperando. Pero Will sabe que no es así. Menos mal, le dicen que hallaron la cura. Y si los ayuda, salvarán a su madre. Además, no tiene otra opción. Ya que otros atacantes llegarán pronto a su casa. Y debe hacer algo. Flynn acepta y regresa a su mundo. Burton se encontraba enterrando los cuerpos de sus atacantes. Y prefiere no decir nada a las autoridades. Ya que de hacerlo terminarían todos arrestados. Luego Flynn se dirige a una farmacéutica a recoger un medicamento. Una fórmula experimental que ordenaron del extranjero. Y al llegar a casa, le dice a su madre que ya sabe toda la verdad. Y ella lo acepta. Le dice que no le dijo nada para no preocuparlos. Y es que el doctor le dio 6 semanas de vida como máximo. Así que ella le ofrece un nuevo tratamiento experimental. Su madre acepta. Ya que dice que no tiene nada que perder. Total, ¿qué es lo peor que podría pasar? En ese momento, el sheriff Tommy vio algo muy extraño. Y es que un vaso estaba flotando en medio de la nada. Y cuando lo toca, cae como si algo estuviera en ese lugar. Él descubre que se trataba de autos que tenían una tecnología de camuflaje muy avanzado. Así que rápidamente lo reporta a sus superiores. Flynn decide contarle todo a su hermano. Que esta simulación es real en 70 años en el futuro. Además, vio algo que no debió ver y por eso quieren matarlos. Y para evitarlo, deben encontrar a una mujer llamada Alita West. Y a cambio, le dieron medicina experimental para su madre. Él se molesta ya que no puede creer en algo tan absurdo. Eso es ridículo. Pero ella agrega que le enviarán 250 mil dólares. Pero a través de una lotería para que no levante sospechas. Burton dice que esperará pruebas. Flynn vuelve al futuro y Wilf lo lleva con su jefe. Quien tiene por hobby revivir algunas especies extintas. Para tenerlos como mascotas. Luego, Lev y sus asistentes le dicen que tienen que encontrar a Alita. Pero ella les exige una explicación de todo esto antes de ayudarlos. Entonces Wilf le explica. Le dice que cuando una persona hace contacto con alguien del pasado. Ese pasado crea una nueva línea de tiempo. Como una realidad alterna a la que llaman corte. Ella viene de un corte y ahora está usando una periferia. El cuerpo que tiene y Alita la buscó por alguna razón. Dándole acceso a este mundo. Robó también datos importantes del instituto de investigación. Y por eso es que quieren eliminarla. La presidenta del instituto es Cherise. Una mujer fría y calculadora de quien debe cuidarse. Y aunque quiera librarse de esto, ya no es posible. Está demasiado involucrada. Entonces Ash interviene y le advierte que Wilf le dijo que su madre se curaría. Sin embargo, con ese medicamento solo tiene un 57% de que funcione. Y no es seguro que se salve. Entonces Flynn se molesta y les reclama diciendo que pueden revivir especies extintas. Pueden crear tatuajes que se mueven, pero no pueden ayudar a una mujer. Así que gracias a Ash, Flynn les dice que si su madre no mejora, no los ayudará. Y luego se va. Lev le dice a Wilf que haga que esa niña encuentre a Alita. O de lo contrario dejará de verlo como un amigo. Además que deje de hacer preguntas. Al día siguiente el dinero llega a través de una lotería. Y ahora sí, su hermano le cree todo. Pero para celebrar su suerte, el hombre más rico del pueblo le ofrece unos tragos. Pero Flynn no los acepta. Más tarde Burton le dice a Connor que necesita un líder de escuadrón. Como en los viejos tiempos. Pero requiere a alguien que no esté ebrio todo el tiempo. Ya que su familia está en peligro. Porque su hermana vio algo que no debió ver. Y los quieren exterminar. Connor se siente inútil ya que está cansado de vivir así. No puede comer. No puede cocinar. Ni siquiera puede ir al baño sin tener un accidente. Él dice que quisiera reiniciar su vida. O presionar un botón para tener nuevamente un cuerpo como antes. Y retroceder a ese fatídico día. Pero sabe que no es posible. Todo por una torpe decisión. Y sin darle una respuesta, le pide que se vaya. El hombre más rico del pueblo se llama Corbeth. Él disfruta de un juego de simulación en donde trata de seducir a una chica hablándole de bananas. Sin embargo, alguien entra e interrumpe. Este hombre le dice que él tiene los recursos para eliminar a una insignificante familia en su pueblo. Y si lo hace, le darán 10 millones de dólares. Él piensa que esto es una trampa de la policía. Así que se retira molesto. Pero segundos después, le depositan un gran adelanto. Así que él se la piensa. Mientras Flynn busca información de esa gente del futuro, se da cuenta que su mano se entumece. Tanto que no puede sentirla. Entonces oye algo e informa a su hermano que vayan a la cocina inmediatamente. Pero se trataba de su madre que buscaba algo de comer, ya que tenía hambre. Ella se sorprende ya que esto no es un sueño. Ha recuperado la vista. El medicamento funciona. Unos hombres quedan atrapados dentro de unas camionetas. Y en un día soleado como este, sobrevivirían como máximo una hora. Ellos hacen todo lo posible por salir, pero nada funciona. Y es que Corbel les dijo que les daría estos autos con garantía de por vida. Y felices subieron. Pero jamás esperaban esto. Corbel le dice a su sobrino que se burle de ellos echando un poco de agua. Pero Jasper no quiere hacerlo. Se siente muy asustado y quiere irse. Pero su tío le responde que así jamás llegará a ningún lado. Corbel también preparó unas cruces donde pondría los cuerpos de sus víctimas. En señal de haberlo traicionado. Años después logró tener mucho dinero con cosas nada legales. Y ahora que necesita un conejillo de indias, recuerda a su sobrino. Un tonto a quien le dará el trabajo de investigar a la familia de Flynn. Y si se trataba de una trampa de seguridad nacional, tendrá a quien culpar. Todo esto, idea de su esposa. Flynn se alegra mucho al ver que su madre mejora bastante. Y le cuenta todo a su mejor amiga. Le dice que le preocupan dos cosas. Y es que cada vez que pregunta sobre su futuro o qué es lo que pasó con ella, todos la evaden. Y le dicen que no pueden darle esa información. Y lo segundo, es que en seis años habrán muy pocas personas en el mundo. Un cataclismo mundial ocurrirá. Todo esto mientras su hermano la vigila con drones. Y luego, el molesto le dice que jamás debió contarle todo a su amiga. Ya que ella es la esposa de Jasper, quien tiene como tío a Corbel. Al ver mucho mejor a su madre, Flynn decide contarles todo sobre Alita. Y todas las cosas que le encargó que hiciera hasta por donde escapó. Y no supo más porque mataron a su avatar. Lev responde que esa mujer era Mariel, subgerente del instituto de investigación donde Alita trabajaba. También le informan que Corbel, un hombre peligroso de su época, fue contratado para eliminarla. A ella y a toda su familia. Así que debe tener cuidado. Por otro lado, Will recuerda el día en que una pareja los adoptó después del jackpot o el fin del mundo. Ellos solo querían a Alita, pero ella dijo que no se iría sin su hermano. Así que deciden adoptarlos a ambos. Luego, se dirige a buscarla a su antiguo hogar. Pero solo un robot le da la bienvenida. Y su madre con desprecio le dice que Alita no viene desde hace mucho tiempo. Ella se despidió con una frase diciendo, Estaré en Londres donde la nieve cayó. Pero luego lo echa reclamando que jamás los perdonará a ambos por no haber estado en el entierro de su padre. A Will no se le ocurre nada y no sabe qué significa este acertijo que su hermana dejó. Pero Flynn le dice que podría ser un hombre. Entonces él recuerda que admiraba a Jon Snow, un médico que fue padre de la epidemiología. Así que según el acertijo, irán al lugar donde este hombre murió. Luego deciden ir por distintos caminos para abarcar más terreno. Ya que quizá Alita esté cerca, así que utilizan una especie de enlace háptico. Parecido al que tiene su hermano. Y uno podrá verlo del otro. Sin embargo, ella empieza a sentirse mal. Y Will le pide perdón ya que es a causa de su resaca. Pero luego lo arregla. Burdon le dice a Corbel que ya sabe todo. Así que le ofrece 200 mil dólares semanales. Siempre y cuando deje de molestarlos. De lo contrario, recordará el día en que atacó a un desconocido en un bar. Alguien que jamás había visto pero sentía que lo odiaba con toda su alma. Corbel no entiende a qué se refiere. Así que le explica. Los experimentos que hicieron conmigo y con mis compañeros en el ejército. Nos han convertido en un solo ser. Así que si te metes conmigo, te metes con todos. Corbel se burla. Pero Burdon levanta el dedo y lo asusta. Así que decide encerrar el trato. Sin embargo, todo esto venía siendo observado por el Sheriff Tommy. Cherise está harta de que una mucosa y su hermano le estén haciendo perder tanto tiempo. Así que le dice a su asistente que acabe con ellos de una vez por todas. O ella acabará con él. Así que él obedece. Mientras Flynn camina, un policía detecta algo extraño en ella y la detiene. Wilf la alcanza y el policía le dice que esa periferia ha tomado un camino que no coincide con sus algoritmos. Así que se la llevará a analizarla. Wilf trata de explicarle que en realidad tuvieron una pelea. Y es que está construida en forma de su ex. Y después de mucho explicar, el policía de alguna forma les cree y los deja irse. Cherise manda a llamar a una científica y muy cordialmente le sirve el té. Ella quiere saber qué es lo que su jefe necesita. Y Cherise responde diciendo que las abejas son ignorantes de todo lo que pasa a su alrededor. Y trabajan sin descanso toda su miserable vida. Y luego mueren. Luego bruscamente le dice que ha compartido secretos importantes de la institución con personal que no debía. Grace se pone muy nerviosa y luego se disculpa diciendo que no pensaba que pasaría algo malo. Luego Cherise le dice que es como una abeja. Hará lo que sea por su objetivo. Y que la bebida que tomó hará que las abejas sientan a las avispas cerca. Grace ruega piedad ya que tiene dos hijos pequeños. Pero Cherise le responde. Exacto, en ellos debiste pensar. Y luego... La mejor amiga de Flynn tiene un esposo un poco flojo pero de buen corazón. Él jamás siguió los consejos de su tío y tiene una vida tranquila. Pero un día, su tío le dijo que recogiera un encargo de la casa de Flynn. Su esposa le dice que no debió aceptar hacer tratos con él. Pero le responde que solo es una vez y ya. Sin embargo, él aceptó el trabajo de vigilar la casa de Flynn desde hoy. Ya que necesita el dinero. Flynn y Wilf llegan hasta el lugar donde murió Jon Snow. Y ella recuerda el lugar. Es donde conoció a Alita. Y detrás de un viejo reloj. Descubre que ese fue el mismo sitio en donde le cambiaron su ojo por el de su víctima. También encuentran algunas víctimas en el suelo. Y una maqueta de su casa. En la cual su hermano y sus amigos la estaban protegiendo. También nos enteramos que en ese mundo todos llevan implantes especiales. Que no solo sirve para ser rastreado. Sino que en algunos casos mejora las habilidades cognitivas de quien las requiere. Por ejemplo, los detectives y algunos policías. También descubre que Alita se quitó el suyo. Al intentar salir se dan con la sorpresa que los estaban siguiendo. Ellos intentan atacarlos. Pero Flynn logra derrotar al robot. Y a la vez sorpresivamente le da un disparo con su propia arma. Capítulo 4 En el año 2075 las ciudades del planeta fueron destruidas. Y muchos niños quedaron huérfanos. Así que decidieron agruparse para sobrevivir. Pero un día el pequeño Will vio algo que pasaba cerca de su escondite. Parecía que repartían comida y que todo iba mejorando. Así que decide acercarse a pesar de que su amiga Alita le decía que no lo haga. Ya que pensaba que todo era una trampa. Sin embargo, él se acerca y lanza una piedra para asegurarse. Pero descubre que Alita tenía razón. Todo era una trampa. Y por su culpa fueron atrapados. Will le cuenta a su jefe que encontró los implantes de Alita y un CPU de periferia. Así que le dice que se prepare para lo peor. Ya que Alita probablemente muera pronto. Y es que sin su implante de inmunidad no durará mucho en este mundo. Así que Will se preocupa mucho por su hermana. Flynn se va asustando de todos los cambios que este dispositivo está causando en su cuerpo. Además va perdiendo el control de sus manos. Ya que se contraen con mucha más fuerza a cada momento. El sheriff Tommy le dice a Burton que le diga la verdad. Ya que además de ser policía es su amigo. Pide que confíe en él. Sin embargo, él no piensa hacerlo. Pero Flynn sí confía. Así que decide contarle todo. Pero esto causa que discutan. Flynn le saca en cara que él no tiene ningún derecho a reclamarle. Ya que se fue al ejército por su voluntad. Y ella se quedó sola y tuvo que lidiar con la muerte de su padre. Además atender a su madre enferma. Pero ella poco a poco va colapsando hasta que empieza a convulsionar. Ya que su asistente murió. Cherise pide que le hagan uno nuevo con la misma apariencia que el anterior. Y que le pongan una cantidad exacta de amabilidad y sarcasmo que el original tenía. Y así no lo extrañará mucho. Este le informa que descubrieron que la tal Flynn trabaja con Lep Subob. Así que le sugiere ir a hablar con él para recordarle los límites del nuevo mundo. El médico le dice a Flynn que le faltan algunos análisis para saber qué es lo que tiene. Burton se adelanta y le dice que quizá todo esto sea por probar un nuevo dispositivo de realidad virtual. La doctora quiere saber la marca pero Burton le dice que no lo recuerda. Mientras tanto le prohíbe volver a usarlo. Es hora de entrar y Burton prefiere que Flynn siga descansando. Y dice que él entrará. Pero sus compañeros responden que no puede hacerlo. Ya que si los atacan de nuevo lo necesitarán. Así que alguien más se ofrece. Connor entra a la periferia de Flynn y siente nuevamente que tiene un cuerpo como antes. Y al ser detectado trata de huir pero lo desconectan rápidamente. Él dice que quiere volver cuanto antes y se siente muy emocionado. Flynn ve algunos recuerdos de cuando era niña y extraña lo fácil que eran las cosas antes de crecer. Entonces Will la sorprende y le cuenta que su amigo utilizó su periferia en el futuro. Pero lo controlaron en un instante. Flynn también le cuenta que buscó en internet información de su jefe. Y encontró a una familia con su mismo apellido. Que fue totalmente exterminada por una mafia. Y más tarde Will decide contarle todo a su jefe. Le dice que alguien ha exterminado a su familia en el pasado. Y que quizá debería protegerse. Pero a él no le interesa el tema. Sin embargo le confiesa algo. Le cuenta el verdadero motivo por el cual se investigó la tunelización cuántica. O viajes en el tiempo. Y es que hacer pruebas de nuevos productos farmacéuticos en humanos es ilegal. Y a veces cruel. Pero en un corte es mucho más fácil. Ya que no hay leyes que lo prohíban. Y él mismo mandó a eliminar a su propia versión alterna. Ya que le molesta que haya otro como él. Termina diciéndole que se porte como una buena mascota. Y que se vaya. Ya que podría tener consecuencias. Y lo dejaría de ver como una mascota. Will así lo hace. Flynn piensa que todo esto tomará demasiado tiempo. Así que propone trabajar en equipo para encontrar a Alita cuanto antes. Por ello pedirá dos cuerpos más o periferias. Una para su amigo Connor. Y otra para su hermano. También le dice a Ash que saldrá a investigar ahora mismo. Ya que quiere saber la verdad. El por qué a Alita le dijo que solo le quedaban 10 años de vida. Quiere que le expliquen todo. E insiste una y otra vez. Hasta que al fin Ash accede en contarle todo. Le dice. Lo que acabó con el mundo fue conocido como el jackpot. Y no fue solo un suceso. Fueron todas a la vez. Incluso aún no se sabe dónde y cuándo empezó. Le dice que cada figura representa una fase del apocalipsis. El cubo representa el principio. En 2039 habrá un apagón a nivel continental. El cual se irá extendiendo por todo el planeta. Sumergiendo todo en completa oscuridad por meses. Flynn se preocupa ya que no falta mucho para eso en su mundo. La segunda figura significa la pandemia. La llamaron la plaga de sangre. El filovirus que aparecerá en 2041 atacará las vísceras. El hígado, el vaso y los intestinos. Haciendo que se llenen de sangre hasta que el abdomen estalle. A esto se le sumó el fracaso de los antibióticos. La tercera figura representa la catástrofe ambiental. Ya que inundaciones, hambruna, olas de calor. Todo empeoraba poco a poco. Pero nadie hacía nada hasta que todo colapsó. No había comida. Los animales empezaron a morir. La agricultura fue estropeada. La gente moría enferma y de hambre. En menos de 40 años murieron 7 mil millones de personas. Casi toda la población mundial. La cuarta y última figura se mueve. Y esta representa la explosión de un silo nuclear cerca de la casa de Flynn. Ella no soporta más y pide que la saquen de este mundo. Y cuando vea a su hermano, prefiere no decir nada de lo que vio. Si la segunda y última parte de esta historia ya está lista, te aparecerá aquí. Conoceremos el final según el libro. No te la pierdas. Dale un me gusta, porfa. No te la pierdas. No te la pierdas.